Hola muy buenos amigos, estamos en Fortnite Y bueno, vamos a capir una partida de Duboss con Gattu Gattu, vamos, yo cuántas tengo, 16, estoy bien pobre Yo me piro pa'l punto No vean a mí, Gattu, no vean a nadie ¿Tú ver a alguien? ¿Tú ver a alguien? ¿Tú ver a alguien? ¿Tú ver a alguien? Por eso casi, bien hecho Ya gato, pero Drop, drop, drop No, 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 no No, 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 no aquí que se maten mejor ok voy a que voy a ¿Es qué? ¿Cómo? Hostia, ¿verdad? 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 ¡Vamos! 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 Si van a mamar Venga, va, va, va Venga, va, va, va ¡Venga, va, va, va! ¡Nos podemos hacer esto! ¡Tío! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Me hispane! ¡Me hispane! ¡Ay, ya me mame! ¡No me lo crees! Mi primera victoria con mi amigo ¡El venido a España, coño! Gracias, amigo Bueno, entre los dos hemos... Gato Entre los dos... Gato ¡Eh! ¡Mandados! ¡Para cuarte fundador! ¿No te lo encuentras hasta ahora? ¡Gato, no es la primera victoria en dúo! ¿Te acuerdas cuando un día entendamos el rey que así ganamos? Pone el mensaje ¡Victoria con Ari Puffy! ¡Bien! ¡Gato! ¡Suscríbete! ¡Gato! ¡Bien! ¡Gato!